Hola Peines, ahora estamos con Hugo Villarge, que nos ha estado hablando en esta última sesión sobre seguridad, Identity Server, Active Directory. A mí es un tema además que me gusta mucho, con la seguridad. Todo lo hacemos desde el principio, lo hacemos todo bien, pero la realidad como desarrolladores es que la dejamos arrinconada, dejamos ese PBI arrinconada en una parte y lo vemos en el último momento. ¿Crees que realmente OpenID o que OAuth pueda hacer que esto mejore, que intentemos enfocarla a otra manera? Rod, no sé si la tecnología que usemos resuelve el problema de que la seguridad es algo que tocamos así con un palo, que tenemos que introducir en todos los proyectos, pero que no acabo de saber muy bien cómo funciona esto, no sé cuáles son las características del cliente de la aplicación que tengo, cuáles son los requerimientos exactos del cliente, dónde se va a integrar con un directorio activo, con unos usuarios locales... Entonces creo que es más una cuestión de educación interna, creo que todos los desarrolladores deberíamos dedicar un poquito más de tiempo a aprender cómo funciona, pero los propios estándares web, cómo funciona, cuál es la diferencia de una autenticación con cookies en una aplicación server-side rendering o aplicación con tokens en una API... A veces no llegamos a tener muy claro cuál es esa diferencia y tendríamos que dedicarle un poquito de esfuerzo, cariño e interés a ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor sería incluso desplazar el foco del tiempo que invertimos en voy a desarrollar algo nuevo, voy a invertir para fabricar algo nuevo, sino a lo mejor es estudiar y analizar los estándares. Conocer un poquito las bases, yo creo que sí. Como desarrolladores al final, tanto desde el punto de vista de .NET, como de otras plataformas, nos dan como todo muy mascadito, muy envuelto, sabes, en un caramelito, nos lo dan todo hecho y especialmente en Microsoft, yo soy muy crítico aquí, me río porque algunos me dicen que soy muy cañero con esto, pero parece como que la seguridad está ahí escondida, sabes, la parte de autenticación está completamente escondida y dices, cuanto menos la vean los desarrolladores y sea una caja negra que nadie conoce, mucho mejor. Y eso no favorece a que nosotros conozcamos un poquito cómo funcionan esos internas. Pero sí, al final es conocer estándares, conocer desde el punto de vista del propio protocolo HDTP, cómo funcionan los navegadores, cómo funcionan los nuevos estándares OpenID, Connect, basados sobre Ubav2, los conocimientos básicos, y no hace falta ser un experto, pero por lo menos tener unos, una cultura básica, sabes, un pincel, un barniz, para que todos más o menos sepamos de qué estamos hablando. Entendiendo que es complejo, yo la charla la empiezo diciendo que la autenticación es complicada, siempre es complicada, porque hay muchas variables, hay muchas opciones diferentes, muchos escenacos diferentes y por lo tanto es difícil acertar exactamente con la fuerza con la que tienes que apretar la tuerca, la fuerza exacta con la que tienes que apretar la tuerca. Tal cual. ¿Hablas también en la sesión? ¿Hablas de opciones como tenemos Identity Server, Azure Active Directory, ADFS, B2C? Al final, ¿cuál tienes que utilizar? ¿Hay una llave mágica que abra todas las puertas? Esto es... ¿Verdad que no? No te voy a contar nada que tú no sepas, al final las balas de plata no existen y al final lo que tenemos que tener claro es cuáles son las opciones que tenemos en el mercado o que nos ofrece nuestra plataforma, nuestro framework y cuáles son las necesidades de la aplicación que estamos desarrollando y a partir de ahí elegir la que mejor se adapte a lo que nos plantea nuestro cliente. Entendiendo también que la seguridad, igual que los requerimientos funcionales, evolucionan a lo largo del ciclo de vida de la aplicación y eso es importante. Entonces, que nosotros tenemos un escenario en el que nuestros usuarios son locales, bueno, pues podríamos ir a un... a utilizar entity... a ese Pnet Identity, perdón. Si nuestro cliente utiliza un directorio activo, sea ADFS en local o un directorio activo en local expuesto con un ADFS o un Azure Active Directory y sólo queremos utilizar el directorio y sólo tenemos usuarios corporativos, esa sería una muy buena opción. Pero si tenemos algún requerimiento adicional en el que tenemos que usar usuarios locales, pero además usuarios corporativos, porque tenemos un mix extraño desde el punto de vista de la gestión de identidad dentro de la corporación, pues probablemente soluciones como Identity Server encajarían muy bien. Entonces, al final esto es como todo, es qué es lo que necesitamos y cuáles son las necesidades del cliente y cuáles son las opciones que tenemos y ahí hacer malabares y elegir la que mejor se adapte. Pero siempre elegir no hacerlo uno mismo, eso está de gasto. Eso es importante. No queremos que sea mucho, pero mejor que no. Para terminar, ya analizando tu trayectoria profesional, hemos estado charlando un ratillo y al final me gustaría ver el enfoque que tiene alguien que al final es una trayectoria, has sido monitor de actividades físicas, bueno, de montaña en este caso, has hecho de presentador también se nota. Una pequeña etapa. Bueno, al final, el tema al final de INEF, el tema del deporte, ¿cómo crees que al final en el desarrollador que eres ahora mismo, todas esas cosas han influenciado y te han hecho llegar a donde estás ahora mismo? Esa es una pregunta que nos daría para mucho contestarla, pero bueno. Pero bueno, al final yo creo que todas las experiencias aportan algo en esta vida, entonces es cierto que mi background, mi formación está orientada al mundo de la actividad física y en deporte. Allí recibí formación específica sobre pedagogía didáctica que yo creo que aplica muy bien, por ejemplo, a determinados escenarios a la hora de intentar elegir cuál es la mejor manera de explicar algunos escenarios y algunas situaciones complejas que tenemos que gestionar en el mundo del desarrollo del software, por ejemplo, la autenticación. Pero todo suma, entonces al final yo creo que a mí lo que me ha ayudado mucho es reciclarme en este punto desde una formación completamente autodidacta, entender que mi formación y mi futuro en este sector depende del tiempo que invierta en aprender estas nuevas tecnologías. Entonces, creo que es importante esa atención hacia el esfuerzo diario, hacia el reciclaje, hacia la formación continua y un poco toda la experiencia que te da lo anterior de tratar con la gente, estar pendiendo un poquito de que cuando vas a la montaña todos vayan por el buen camino, ¿sabes? Que no se vaya nadie por el precipicio para abajo. Entonces, bueno, un poquito todo suma. Bueno, eso tenemos que hacer al final un PlaneTV desde cero hasta gurú, hasta gurú informático. Tengo que algún amigo que está empezando ahora con informática, seguro que agradece. Muy bien. Simplemente, ya darte las gracias por estar aquí, por dedicarnos unos segundillos y te vemos en el siguiente PlaneCamp que va a ser, bueno, perdona, en la siguiente.net. ¿Dónde estaré pensando en la PlaneCamp? Bueno, en la PlaneCamp también te veré. En la siguiente.net que seguro que es mejor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. ¡Gracias!